...tenemos más asesor que eso. Entonces, yo con 52 años, gracias a Dios, tengo mi formación y el público que me costó mucho, y el cual valoro, no quiero salir adelante, pero se ve que los empleos nos quieren para emplear y no para trabajar. Yo pude y no, me da más poder. Hace 14 veces que estoy desesperada porque no tengo con qué pagar las cuentas, si no, como va a haber una, en el barco grande, porque si nadie nos hace casos, no consigo, todos los elementos que es un árbol, si no hay. Bueno, gracias. Vamos a pasar el micrófono a mi papá, pero no podemos, por favor, acá, al director. Sí, mirá, el Papa, el otro día de los canarios, dijo algunas cosas que nos parecían interesantes. Uno lea todo, ¿no? Pero creo que habló de la cultura del descanso, del descanso. Que nuestras sociedades hoy están con la cultura del descanso. Descartamos a los mayores de los 50, a los de 70, descartamos a los jóvenes, y parecía ser, parecería ser que estamos con esa cultura del descanso. Nosotros vamos a formular exactamente lo contrario, la cultura de la inclusión, de todos. Me parece que sí se está bien. Y sobre todo, de la cultura de la libertad de oportunidades. Mujer, la mayor de 50, la mayor de 40, hoy no tiene las mismas oportunidades que el hombre de 30. Eso está mal. Y que el hombre de 40 tiene que hablar. Pero eso es una realidad. Hay que terminar con la cultura del descanso. Y hay que tener una política activa en ese sentido. Sí, es uno de los temas nuestros. Es uno de los temas que además, yo había encontrado unas cositas, y vas a ver que justo lo tenía, que me adelantaste al final de la película. Pero, bueno, Amanda Bolívar no me interesa. Para ver que no me interesa. Mira que ya tenemos el libro con la cara. Pero necesitaremos una buena Bolívar. Eso es muy interesante. Ya hablaré en el caso.